Desde ahora, los legionarios de Cristo no podrán llamar nuestro padre a Marcial Maciel. A partir de ahora, el modo de referirse a él será padre Maciel o fundador de la Legión de Cristo y del Reignum Christi. Además, en las casas de la Legión no se podrán colocar fotografías donde Marcial Maciel aparezca solo o con algún papa. Tampoco estarán a la venta sus escritos personales y conferencias en las editoriales y en las casas de la orden. Es parte de un decreto firmado por el padre Álvaro Corcuera, director general de los legionarios de Cristo. Las fechas significativas en la vida de Maciel, como su nacimiento o bautismo, no se celebrarán y al día de su muerte, el 30 de enero, estará dedicado a la oración. El decreto señala también que los miembros de la congregación pueden conservar en privado alguna fotografía de Maciel y pueden usar sus escritos en la predicación. Gracias. 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 Gracias.